Y en esta discusión en torno del INAI salió a la conferencia mañanera lo que le habíamos aquí comentado hace algunos días. En el INAI gastan dinero como si fuera suyo e incluso les alcanza hasta para pagar chayote. El presidente de la república retomó nuestra humilde denuncia sobre el chayotito que desde el INAI le dieron a la periodista de Animal Político este portal antiobradorista y conservador Nayeli Roldán. Miren nada más lo que dijo el presidente. Hasta a mí me dolió. Que esa periodista que se fue a trabajar o que estaba trabajando, creo que una revista que se llama Animal Político. Sí, esa revista cobraba aquí cuando llegamos, o sea, le pagaba a Peña Nieto, mejor dicho el gobierno, no, el pueblo. No, 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 pero ese estoy hablando de la revista durante el gobierno de Calderón y de Peña, o sea, como nexos, como letras libres, como la mayoría de los medios. Bueno, pero me sorprendió porque resulta y busca ahí en la red que viene aquí y muy cuestionadora. Y en las redes es un poco lo que pasó con esto de que el INAI no se toca y terminó el del INAI trabajando de locutor con otra finísima persona, Loret de Mola. Pero engañó a muchísimos, a muchísima gente. Bueno, cuando vino la compañera, los adversarios nuestros… ¡Bravo! ¿Esta es la periodista que vino? ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Sí es verdad? ¿Esta es la transparencia a esa periodista que vino aquí a cuestionarnos? Le pagaron 324 mil pesos, creo que dos meses, por un trabajo de dos meses. Por ahí debe estar la información. Ese es el contrato. Ese es la transparencia. Pero ahora pongo en la araña. Miren. ¿Direcciones generales estas? ¿Estas son los del pleno del comisionado? ¿Y estas son? Sí. ¿Todos los trabajos son por las direcciones generales? Secretario de Acción. ¿De acceso? De acceso a la información. Hay muchísima información en México. ¿Hay información o hay manipulación? Ahí se los dejo de tarea. Simple y sencillamente es un hecho incontrovertible y absolutamente claro que el INAI contrató a la reportera Nayeli Roldán de manera arbitraria, de manera poco clara, entregándole, entregándole este contrato que está usted viendo en su pantalla, por adjudicación directa, es decir, un regalito, un regalito del INAI, sin competidores, sin licitación, sin competencia ninguna, sin demostrar si podía o no con el trabajo, un regalito de 300 mil pesos y un piquito más, por hacer estas capsulitas que ya le habíamos mostrado en un programa anterior. ¿Sabías que los funcionarios de los municipios, estados o del gobierno federal deben responderte si les preguntas en qué gastan los recursos públicos, por qué deciden hacer alguna obra o a quién contratan? Pues sí, tienen que hacerlo.